hola este es el segundo vídeo del tutorial de cómo hacer esta figura paul la he bautizado yo vale en el primer vídeo teníais cómo hacer lo que es el cuerpo completo y en este vídeo voy a enseñar cómo hacer lo que es la camiseta y el pantalón ambas están hechas con aguja de 3 milímetros vale y con un hilo que apropiado para esa aguja es un hilo un pelín más feliz más fino que el que he utilizado para para lo que es el cuerpo están también hechos en plano veis el pantalón tiene la costura aquí detrás y en los laterales y la camiseta está empezada de abajo hacia arriba sólo tiene costura aquí en lo que es en el hombro pero de todas maneras eso lo explico ahora en cada una de las partes vale venga pues no 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 me lío más de acuerdo y os dejo con el tutorial en el que os explico claro cada una de las partes espero que os guste y lo que siempre os digo si os gusta por favor suscribiros y darle a la campanita para que youtube os avise cada vez que que subo algo vale y si os gusta por supuesto también darle darle a me gusta porque eso me facilita eso facilita que lo que es la plataforma youtube le ofrezca mi trabajo a otras personas que le puedan interesar venga pues nada pues muchas gracias por estar por aquí os dejo en el tutorial bueno ya he adelantado yo un poco el trabajo de la camiseta del muñeco vale os cuento he montado 50 puntos y después de esos 50 puntos he hecho tres vueltas a punto derecho de acuerdo 50 puntos y tres vueltas 1 2 3 a punto derecho a partir de ahí yo lo he hecho a rayas pero lo podéis hacer liso si queréis todo iría a puntos del 6 menos los tres puntos del inicio y los tres puntos del final que van a ser la parte que cierre después por detrás de acuerdo cuántas vueltas pues aquí serían 10 vueltas a puntos del 6 una del derecho otra del revés derecho revela del derecho es entera del derecho y en la vuelta del revés habría tres puntos derechos porque es el borde en punto bobo la parte interior central todo a punto punto revés en esta vuelta y el final punto derecho otra vez de acuerdo repito 50 puntos tres vueltas completas a punto derecho 10 vueltas con completas a puntos del 6 vale 10 vueltas 1 2 3 4 vale a puntos del 6 las vueltas que en el punto del 6 que van del derecho irían entera del derecho y las vueltas que van del derecho y las vueltas que van del revés los tres primeros y los tres puntos últimos van del derecho para que haya un pequeño borde en punto bobo a partir de aquí que vamos a hacer vamos a separar yo he puesto aquí ya la marca vale serían 13 puntos he marcado el punto siguiente 22 puntos he marcado el punto siguiente y al final quedarían 13 este punto lo voy a cerrar vale este y este y eso va a dar lugar a lo que sería digamos que el hueco de la manga vale entonces simplemente tejemos estamos en la vuelta seguimos trabajando puntos de 6 estoy en la vuelta del derecho por lo tanto voy a trabajar completo del derecho aquí no hace falta hacer nada al comienzo porque solamente habría que hacerlo en la vuelta del del revés voy a tejer completo del derecho hasta llegar al punto que está marcado vale serían 13 puntos en total los tres de borde y 10 hasta llegar al punto que tengo marcado ya lo tengo aquí vale entonces quito el marcador porque ya no me va a servir y este punto lo tengo que cerrar si tengo que cerrar un punto que es lo que hago pues simplemente lo tejo tejo el siguiente porque lo tengo que utilizar para cerrar el punto que tengo que cerrar y lo monto por encima seguimos tejiendo del derecho hasta el otro marcador ese punto es el que nos marca lo que es la separación entre el delantero y las dos partes de la espalda ya estamos llegando aquí estoy empleando una aguja del 3 creo que ya os lo he comentado en la presentación vale venga ya estamos llegando aquí esto vale este es el punto aquí lo metido entre dos comprueba un momento me tienen que quedar tres aquí serían tres y ahora serían uno 4 y 5 si es este que está aquí vale entonces para cerrarlo lo dejo y tejo el siguiente que es el que me va a ayudar para poder hacer el cierre ahí se fue ojo y volvemos a repetir este es el punto que tengo que cerrar y cerramos vale y ahora ya terminó la vuelta entera del derecho y ahora en la siguiente sí que tenemos que ir trabajando cada parte por independiente y vamos además a trabajar añadiendo puntos para la manga como es una pieza muy pequeña pues lo vamos a hacer así para que sea más fácil vale de tejer bien vamos ahora al punto si a la vuelta siguiente en este caso ya tengo separado lo que es una parte de la espalda el delantero y la otra perdón y la otra parte de la de la espalda vale ahora vamos a trabajar esta parte después la central y después el otro lateral aquí seguimos trabajando en punto jersey es esto los tres primeros vale que van de puntos bobo y entonces serían tres del derecho tres del derecho mis 10 puntos que quedan aquí restantes los voy a trabajar del revés porque estamos en punto jersey y ahora cuando lleguemos aquí al punto que he cerrado anteriormente vamos a añadir tres puntos que serían los correspondientes a la manga vale estoy aquí de acuerdo entonces voy a añadir tres puntos doy lo que es la vuelta y del mismo punto del último he hecho lazada lo monto retorcido he hecho lazada es como si al tejer el punto sacáramos veis mira el último punto como si lo fuésemos a tejer del derecho pero lo que hago es que saco la lazada alargo un poquito y lo meto en la aguja retorcido ya llevo dos y el último 3 de acuerdo ya hemos montado los tres puntos ahora tendríamos que dar varias vueltas más para que la manga tenga el ancho que necesitamos vale tendríamos que dar 99 vueltas más vale sería derecho revés sería 2 derecho revés derecho revés derecho revés y una del derecho porque tenemos que empezar a cerrar el cuello por por esta parte vale si se vea la viada yo las dos primeras vale empezaríamos toda entera del de esta es toda entera del derecho tendríamos en total que he tenido que debaratar algo y tengo los puntos un poco girados vale he tenido que debaratar una vez se me había escapado un punto y al quitarlo y recoger tengo los puntos girados bueno esta sería entera del derecho todos los puntos del derecho y en la siguiente vuelta en la que correspondería al lado del revés los tres primeros lo hacemos del derecho los tejemos del derecho para seguir lo que es el borde que hemos hecho en toda la pieza los tres del derecho el resto del revés hasta que nos quede uno y ese uno lo vamos a tejer del derecho siempre para que tenga un pequeño borde la manga vale esta sería la segunda vuelta cuidado cuando como está esto aquí unido cuidado que no os despistéis y trabajéis vale los puntos que no corresponden bueno y llegado al último punto de este lado lo dejemos en el revés lo dejemos también del derecho vale ya serían dos pasadas o dos vueltas una y dos necesito hacer otras seis más es decir que sería derecho revés derecho revés vale derecho revés serían seis y una más del derecho del derecho para que podamos cerrar el cuello eh aquí donde le corresponde vale las voy a hacer yo y ahora continuando vale ya he tejido yo las vueltas que faltaban veis ya tenemos aquí el tejido necesario para la maguita y ahora ya lo que nos toca es cerrar los que el cuello de la espalda vale tendríamos que cerrar de entrada seis puntos podéis cerrar los del tirón del derecho del revés como queráis que no primero no lo voy a tejer ahí para que no genere mucho tejido en el borde 1 2 empiezo con los del revés los voy a tejer como vayan saliendo pero se puede hacer del tirón vale este sería el tercero cuarto quinto y sexto vale nos tiene que quedar nueve puntos aquí en la aguja 3 3 y 3 perfecto 9 y 1 que está aquí 10 que son los que contamos para hacer lo que es el hombro entonces ya lo que queda sí que los tejo como lo he tejido anteriormente que sería todos del revés menos el último que va del derecho vale y ahora este es el último ya aquí está el último del derecho vuelta siguiente que tendríamos 10 puntos en la aguja pues aquí serían 10 puntos del derecho y perdón bueno 10 puntos serían 8 puntos del derecho y los dos últimos que van tejido también del derecho pero como disminución es decir que serían dos puntos juntos tejidos del derecho vale vale para darle un poquito de forma al cuello y nos vamos ahora ya la última vuelta del revés antes de cerrar aquí ya empezamos directamente con el revés no necesitamos hacer los tres del derecho porque ya se han quedado aquí detrás al cerrar el cuello 1 1 2 3 4 tendríamos 9 puntos en la aguja porque hemos cerrado antes 1 vale 6 7 8 y 9 9 de acuerdo y ahora ya si cerramos del tiro 1 2 3 como el hombro recto da igual en qué sentido se cierre vale si tuviera un poco de forma tendríamos que estar cerrando y terminar el cierre en el lado del cuello no del hombro pero en este momento como son todos es el hombro recto no le vamos a dar ninguna forma pues ya está listo y el último he hecho una hebrita para sacar la hebra por aquí esto ya cortamos he dejado mucha hebra pero bueno sirve después para coser vale y mira veis ya tenemos aquí la forma veis que graciosa después coseremos por aquí por el hombro y un puntito aquí en la parte baja y ya tenemos la pieza vamos ahora a hacer lo que es la parte del delantero vale ya hemos una vez terminada la parte del de la espalda nos toca hacer lo que es el delantero vale entonces el delantero tenemos que añadirle puntos y al igual que hemos hecho con la parte que acabamos de terminar pero en este caso habría que añadirle tanto en un lado como en el otro vale para una manga y la otra entonces que vamos a hacer añadimos aquí al principio tres tejemos la pasada y al final pues las otras tres vale simplemente voy a hacer lo mismo de antes cojo aquí a largo y monto vale como si te diéramos podéis añadir los puntos como queráis vale que no que no es problema a mí me me gusta añadirlo así queda un montaje este es un montaje flojito hay otro que se queda un poco más ajustado pero en este caso como va después una costura pues no me importa que se quede flojo vale bueno pues aquí ya tendríamos los tres en esta en todas las vueltas del delantero el primer punto y el último siempre van a ir del derecho para generar el mismo borde que tiene el otro lateral entonces este primer punto lo haríamos del derecho vale y el resto hasta llegar al final todos irían del revés en este caso como teníamos 22 puntos en el en el delantero pues si añadimos tres por un lado y tres por el otro pues vamos a terminar después de los añadidos con 28 puntos y ahora después de esta tendremos que repetirla casi las mismas vueltas que el anterior y ya cerraríamos el cuello que en este caso el cuello tenemos que se cerrarlo en la parte central de esta parte porque se formarían los dos hombros el de la derecha y el de la izquierda pero bueno eso cuando lleguemos ahora os indico que es lo que hay que hacer venga ya estamos llegando al final estas agujas son de madera y la verdad que podría haber cogido una metálica resbalan poco con el con el material que es un algodón mercerizado vale bueno ya estoy aquí y entonces lo que voy a hacer es añadir a largo y lo monto retorcido ya va uno dos y tres y ahora lo que tenemos que hacer es vamos a hacer lo mismo que hemos hecho una vuelta vale vamos a hacer en total ocho vueltas tres una dos tres cuatro cinco seis siete y ocho de acuerdo todas irían a puntos del 6 con la única diferencia de que primer punto y último punto perdón punto van del derecho de acuerdo hago yo eso y ahora os indico como procedemos con la separación de hombro bueno ya he terminado yo las vueltas correspondientes de la que os he dicho antes ahora nos tocaría separar hombro derecho el cuello y el hombro izquierdo vale bueno pues lo primero va a ser lo que es la parte de la bueno derecha no sería la parte izquierda de la prenda pues vamos a trabajar 10 puntos del derecho 2 3 4 5 6 7 8 9 y 10 a partir de aquí cerramos 8 puntos 2 este sería el primero vale 1 2 3 3 5 6 7 8 y ya hemos terminado de cerrar vale 3 si lo hemos hecho bien nos quedarían en total 9 puntos por trabajar el décimo estaría aquí en la aguja vale serían 369 vale perfecto pues terminamos de trabajar del derecho ahora tenemos que trabajar cada hombro por independiente en la siguiente vuelta que nos tocaría del revés veis ahora vamos a trabajar este y después lo mismo que hagamos aquí hay que hacerlo en el otro lado seguimos trabajando el punto de borde del derecho y lo demás del revés entonces aquí vamos a trabajar en total serían 8 puntos el primero sería del derecho y ahora serían 7 del revés 1 2 2 3 4 4 5 6 y 7 vale y los dos últimos dos puntos del revés juntos giramos trabajamos una vuelta del derecho tenemos que tener 9 puntos las agujas tenemos que tener 9 puntos las agujas y ya en la vuelta siguiente cerramos del tiro hago este primer punto del derecho pero bueno lo podemos trabajar todos de la misma forma vale porque lo que vamos a hacer es cerrar hasta el final hasta el final cerrar del revés un poquito más pesado más como más cómodo trabajar del derecho pero bueno podéis hacerlo como queráis vale hay una cosa que no creo que no lo he comentado antes no no lo he comentado es que la manga yo se la he hecho cortando un poco más y está vale pero si queréis la manga un poco más larga simplemente en lugar de tres puntos podéis añadir unos cuantos más vale eso ya lo podéis variar a gusto venga ya estamos aquí al final se me ha quedado aquí un poquito cogido ahí está el último me gusta echarle la lazada para meterla por el mismo punto aquí está cortamos y sacamos vale y ahora trabajamos el otro nos tocaría empezar el proceso digamos que contrario al que hemos hecho ahora en la vuelta después de la separación primero hicimos los puntos del revés y después dos juntos aquí vamos a hacer primero los dos juntos y después la del revés entonces aquí simplemente colocamos la nos colocamos aquí la hebra y trabajaríamos dos puntos juntos vale del revés así que os da mucho trabajo del derecho no hay problema como ya os he comentado antes vale ahora ya el resto de la vuelta hay que se ha enredado esto hay que he cogido la hebra de que he cortado de la anterior este es un fallo un fallo frecuente vale tiene cogido la hebra del ovillo vuelta a repetir los dos puntos del revés ahí está vale y trabajamos del revés hasta el final es esto el último punto que lo seguimos haciendo del derecho aquí una vuelta entera del derecho y volvemos otra vez a cerrar y ya solamente nos quedaría el otro lado vale ajusto esto un poco esto después cuando se oculte la hebra pues ya la dejamos bien bueno pues ahora ya ha cerrado el tirón voy a cerrarlo todo del revés también para seguir la misma forma que el anterior estamos llegando al final de esta parte el último lo voy a volver a hacer del derecho pero ya digo que se podría hacer sin ningún problema del mismo vale aquí dejo un poquito de hebra por si nos hace falta después para coser y ya tendríamos hecha lo que es la parte delantera lo que es la parte delantera vámonos con la última empezamos también por la vuelta del revés y recordarnos primero nos toca montar los puntos correspondientes a la manga que eran tres los que yo había montado que como os he dicho antes si la queréis un poco más larga pues simplemente montar más puntos o como si no queréis manga pues simplemente del tirón vale los puntos que tenemos en la aguja ya llevo dos y nos vamos con el tercero el tercero ahora trabajamos vamos a hacer lo mismo de antes trabajamos lo que sería esta vuelta vale del revés el primer punto lo haríamos del derecho y eso es la hebra del montaje aquí todavía los tres últimos que ya me los estaba yo pasando, los tres últimos irían del derecho estamos todavía con el borde de la pieza, vale, ahí está ahora ya hacemos lo mismo de antes, serían ocho vueltas, vale una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho, vale trabajando en punto jersey, teniendo en cuenta que los tres primeros por lo que sería el borde de la prenda van del derecho y el último de la manga también va siempre del derecho voy a yo a trabajar esas ocho vueltas y ahora volvemos ahora vuelvo bueno, ya tengo terminadas las vueltas entonces ahora ya nos toca separar cuello y lo que sería la parte del hombro cerramos seis puntos 1 2 3 4 5 y 6 trabajamos el resto del derecho la siguiente vuelta del revés serían todo del revés hasta dos puntos, vale, del final que lo trabajaríamos juntos, vale es lo mismo que hemos hecho las de anteriores los ocho puntos del revés y dos puntos del revés en la parte del cuello siempre hay que tener cuidado con el tema de donde hacemos los aumentos, las disminuciones en este caso si corresponden en el revés porque es fácil equivocar si cuando te das cuenta lo has hecho en la parte de la sisa pero en este caso, veis, ahí está hecho ahora sería lo que es la vuelta entera del derecho y ya después cerramos y daríamos por finalizada lo que es la la prenda vamos, finalizada lo que es el tejido ahora toca coser lo que es el hombro y la parte de abajo de la sisa esto es derecho y ahora nos toca cerrar 2 3 3 que se ha escapado 3 4 4 5 6 7 8 y el que nos queda me gusta meter más que cortado el tirón meter una hebrita a ajusto y eso se queda así mucho más seguro cortamos y listo vale a ver mirar la pieza ahora cuando se cosa es más fácil de pero mirar vale voy a coser un hombro que no he preparado la aguja bueno empezamos vamos a ver esta hebrita que es larga vamos a empezar por aquí aprovechamos los cabitos que nos han quedado de del cierre para tejer vale lo vamos a coser por el lado del derecho esto es una primera puntada para asegurar los bordes vale y ahora lo que vamos es a ir envolviendo espero que se vea bien vale envuelvo veis aquí arriba tiro y aquí abajo siempre por el borde vale lo que es el punto de cierre tiene que quedar hacia adentro entonces vamos a dar las puntadas justamente en la base de ese punto de borde tenemos 10 puntos así que en principio tenemos vamos debe de quedar totalmente perfecto el el final es decir que no nos debe ni sobrar ni quedar ningún punto ahí hay que estar pendiente porque a veces al coser coges a lo mejor medio punto más de un lado que de otro y te va faltando entonces simplemente estando pendiente se puede compensar ese ese fallo vale veis vale y ahora ya al final lo mismo un punto una puntada para asegurar los bordes para que no se abran y ya está para rematar lo que es la hebra la metemos por detrás ay que me salgo de cámara y no me doy cuenta y la dejamos un poquito entremedida por aquí esto ya se puede cortar con la otra haríamos lo mismo vale con esta una puntada ahí para asegurar y ya la metemos por aquí y ya está y nos vamos a la parte de abajo vamos a aprovechar la hebra que tenemos aquí de él de los puntos que hemos dado y esto si queremos si lo podemos coser por dentro vale vamos a dar unas puntadas sencillitas y ya está voy a meter por aquí primero para cerrar la parte del cuerpo y estas vamos a hacer esto damos lo mismo de antes unas puntadas para asegurar y nos vamos hacia atrás en la misma costura ocultamos lo que es la hebra si esta no tiene punta pero si tenéis una aguja con punta mejor es más fácil entre meter la hebra que nos sobra cortamos y ya tendríamos nuestra primera manga mira una manga cortita ¿de acuerdo? vamos a probársela al muñeco ahí está ¿veis? es una cosa cortita ¿veis? vale voy a hacer yo lo mismo con la otra manga y ya lo que nos quedaría es ver cómo se trabaja el pantalón ¿vale? habría que recoger también todas las hebras que eso lo voy a hacer yo también ahora y ya lo que nos queda es ver cómo se hace el pantalón bueno empezamos con el pantalón ¿vale? he adelantado el trabajo la parte es una parte la parte muy fácil de hacer os cuento he montado cincuenta puntos tres vueltas a punto elástico un punto derecho un punto revés ¿vale? tres vueltas una dos y tres a punto elástico y a partir de ahí hasta el punto en el que me he parado han sido doce vueltas a punto jersey una del derecho y otra del revés doce una dos tres cuatro así hasta doce vueltas y en este punto lo que voy a hacer es separar las dos piernas del pantalón vamos a cerrar un punto aquí otro punto aquí y dos en el centro el marcador lo he puesto en el centro de los puntos aquí hay veinticinco y veinticinco tengo que cerrar estos dos centrales el de comienzo y el de final que bueno lo cerraremos realmente en la vuelta siguiente en la vuelta del revés ¿vale? pues venga voy a comenzar yo y ahora os cuento cómo va el resto aquí cerramos un punto y a partir de aquí ya serían veintitrés puntos en total contando el que tengo en la aguja veintitrés puntos hasta llegar a esos dos puntos centrales el pantalón es muy fácil de hacer ¿vale? no tiene gran historia hoy se me y aquí ya estoy llegando al al centro vale me paro un punto antes del marcador ¿vale? y ahora estos dos puntos tengo que cerrarlos voy a tejer el primero quito el marcador que ya no me hace falta voy a tejer el siguiente para poder cerrar el primero ese sería el primero tejo otro y el segundo y el segundo y ahora ya resto todo derecho hasta el final porque el último punto para no tener que andar cortando la hebra ¿vale? lo voy a cerrar en la vuelta del revés es un punto solo que sobre todo para facilitar el tema de la costura y eso no tiene más más historia vale vale doy la vuelta y ahora aquí primer paso cerrar un punto uno y dos para poder cerrar ese punto aquí en el borde y ahora todo del revés hasta los dos puntos que hemos cerrado en el centro y ahora solamente tendríamos que hacer un par de vueltas más siguiendo el punto jersey una del derecho y otra del revés nada más y las de borde que ahora os hablo del remate final ya estoy llegando aquí está ¿vale? entonces ahora una del derecho y otra del revés y después tres vueltas a punto bobo es decir derecho 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 tres vueltas ¿vale? de punto bobo y cerramos es una pierna cortita ¿vale? si la queréis más larga pues más vueltas en punto jersey o en punto bobo si queréis cambiar el punto ¿vale? yo lo voy a hacer eso mismo lo haríamos ya con esta es decir aquí sería una del revés derecho revés ya tendríamos las tres vueltas que le hemos hecho a esta a partir de del cierre del centro y las tres vueltas de punto bobo cerramos ¿vale? yo voy a hacer las dos partes y ahora hablamos de las costuras mirad ya he terminado yo la pieza completa ¿veis? esto iría así y así y ya tenemos el pantaloncito ¿vale? vamos a coserlo voy a coser por la parte de atrás voy a poner unos pequeños unos alfileres para ojo que aquí solamente he cerrado un punto no os vayáis a despistar y terminéis cosiendo hasta el final es solo hasta donde está el punto que sería eso de ahí ¿vale? voy a enhebrar la aguja vale y aquí daríamos una puntada para asegurar y siempre por el punto de borde vale puntito de borde es una costura muy pequeñita siempre por lo que es el punto de borde vale para no generar demasiado demasiada costura por dentro estamos llegando aquí lo mismo que al principio una puntada para asegurar ese final y ocultamos lo que es la hebra que he cogido una aguja que tiene poca punta vamos antes de cortar vamos a asegurar veis queda muy bien la costurita cortamos y ahora ya nos vamos con las piernas como he dejado una hebra larga en una de ellas vale voy a empezar por aquí esta sería una y esta la otra y aquí lo mismo vale también por el punto de borde en hebro a ver si no demasiado gordo aquí vale lo mismo una vamos a coser así vale aquí y alrededor una puntada justo en el borde aquí aquí es lo que es en el la parte de punto bobo como están los granitos esto lo podemos escoger por ahí que es la forma mejor de pero bueno la verdad que como es una pieza tan pequeñita venga y ahora ya y aquí lo mismo la parte baja y el otro lateral cuidado con no pincharse con los alfileres hemos llegado al final y ahora el punto la puntada para asegurar el borde y ocultamos la hebra por dentro vamos por dentro por lo que es la costura todas estas hebras cortas también las podéis ocultar por ahí vale teniendo una costura es fácil aquí se me ha ido bueno ahora lo termino de rematar con eso he cogido un punto solo por la mitad ya con eso y este comprobar las costuras cuando terminéis vale para que veáis que habéis dado todas las puntadas ve como aquí yo he cogido un punto por la mitad simplemente pues aprovecho esta hebrita que tengo aquí y ya está no pasa nada todo tiene arreglo o casi todo como la hebre cortita como la hebre cortita vale pero si cogéis pero si cogéis la aguja que tenga más punta se puede meter fácilmente por entremedio de la hebra y eso asegura mucho el hilo vale para que no para que no salga bueno ahora oculto esta vamos a ver el pantalón como ha quedado mira veis se lo vamos a poner al al muñeco una pierna la otra y para arriba veis perfecto ya os digo el largo se lo podéis variar según vuestro gusto pero mira que gracioso vale bueno pues con esto hemos terminado lo que es el muñeco espero que os haya gustado y y que os animéis a hacerlo bueno hasta luego